La Oficina Regional de Osa, el Organismo de Investigación Judicial, requiere de su colaboración para localizar e identificar a las personas que se observan en esta grabación. En apariencia, los individuos son sospechosos de ingresar el pasado 30 de mayo de este año, en horas de la madrugada, a una casa habitación ubicada en un condominio en Ojochal, en Osa, y sustraer varios artículos. En estas imágenes también vamos a observar algunos sospechosos que son requeridos por el OIJ también de este cantón de Osa. En apariencia, los individuos ingresaron el pasado 17 de marzo de 2022, en horas de la madrugada, a una de las bodegas de un supermercado ubicado en Bahía Ballena, y sustrajeron varios artículos. Uno de los sospechosos es de contextura delgada, al parecer tiene una prótesis en la pierna derecha, vestida con una camiseta de color celeste, pantaloneta de color gris, zapato tipo tenis de color negro con blanco. El otro individuo también es de contextura delgada y usaba una camiseta sin mangas de color gris, pantaloneta de color negra, zapatos tipo tenis de color blanca, gorra azul con vísera roja. En ambos casos, si usted tiene alguna información, puede brindarla de manera confidencial al número telefónico 808-645 o por medio del WhatsApp 88-006-45. Por medio de las diferentes plataformas del OIJ, usted puede observar estas imágenes para colaborar con las autoridades.